En el municipio de San Diego del Estado Carabobo, la alcaldesa electa Rosa Descarano será proclamada hoy a las 6 de la tarde, luego de obtener 87,79% de los votos este domingo. Randolfo Blanco con la información. La Junta Municipal Electoral de San Diego informó que el 63.50% de 60.588 electores acudieron este domingo a votar, eligiendo a Rosa Brandonicio Descarano como alcaldesa de dicho municipio. Rosa Descarano, cédula de identidad 7.067.007.082, organización política, la MUC, total votos alcanzados 33.602, para un 87.68%. Los resultados cumplieron las expectativas del comando de campaña de la alcaldesa electa, quien obtuvo más de 4.000 votos de los alcanzados por su esposo el pasado 8 de diciembre. Aseguró que este resultado es una sentencia del pueblo de San Diego rechazando la destitución y aprehensión de su alcalde. A partir de este momento San Diego tiene dos alcaldes, el legítimo que escogieron el 8 de diciembre pasado y esta servidora hoy a partir del 25 de mayo. Tengo oficializado el apoyo del pueblo de San Diego y vamos a solicitar, a exigir la liberación del alcalde privado de libertad inconstitucionalmente, injustamente. Rosa Descarano informó que recibió una llamada del gobernador Amelia H., felicitándola por su triunfo e invitándola a una reunión. Anunció que acudirá a este llamado a exigir la libertad de Enzo Descarano, Salvatore Luquece y el resto de los presos políticos. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión.